y muy buenas a todos chicos y chicos de youtube estamos aquí con un nuevo para el canal y en esta ocasión nos traigo el juego de score hero y vamos a jugarlo y este juego trae un hack que es lo que este entraba entre más vas intentando es si la vas cagando pues vas intentando te van dando dinero en vez de que te lo reduzcan está muy chulo la verdad el juego pero cada vez se va haciendo más difícil y como que voy gastrando un poco más está sumamente muy entretenido el juego la verdad también me gusta bastante bueno tenemos dos mil quinientos noventa una donde la hemos cagado bien ahí está pues intentarle tenemos 2.90 ahora tenemos 2.91 y bueno y poco a poco vamos subiendo de dinero y y no más quería enseñarles eso para no ser muy largo el vídeo y no aburrirnos tanto bueno los dejo hasta aquí nos vemos hasta la próxima les dejaré el juego en la descripción del vídeo ya saben que la descarga es por mega y el juego no pesa tanto la verdad pesa menos de 50 megabytes bueno nos vemos hasta la próxima hasta luego no 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 Gracias por ver el video.